y qué pasa junkies bienvenidos de nuevo a otra noche de gameplays hoy traemos una gameplay de un muy buen amigo que es general es del clan ttt con su fv 4202 en mapa cañón tipo supremacía y una batalla de 10 quería presentar aquí a general por todo lo alto porque es uno de los colaboradores o administradores del disco es el que se carga de organizar deshacer y hacer y es el ojo que todo lo ve así que si queréis venir y traer alguna replay al canal aquí dejaremos el enlace para que en otra noche de gameplays podamos disfrutar de vosotros como estamos disfrutando de esta partida que no os perdáis el final porque el final es bastante bastante apoteósico y entretenido hasta el final vemos cómo está trabajando aquí en el centro ya tiene claro bueno quiero decir una cosa porque en este mapa hay que tener las cosas bien claras o una de dos o cruzas y no sé si estáis viendo aquí el puntero del ratón o cruzas de esta zona esta zona la llevo yo la tierra de nadie a toda esta zona está al medio está el tele y está ligero es tierra de nadie o cruzas hace rápido o vas a o te quedes en esta zona de aquí pero aquí no os queréis por favor porque esta es tierra de nadie desde el centro os pueden bajar muy rápido como está haciendo llegar con el agríguez y que por favor intentarlo jugar en esa zona vale ahí vemos cómo está tirando h recordar que es la bala de los ingleses tienen muy buenas explosivas bueno está trabajando aquí en el centro estamos viendo como nadie va a ir a base pero está viendo nadie va a ser que está él solo en base ve viendo como el ligero de ese equipo tampoco está haciendo nada está en plan td está en plan apoyo o sea realmente si tienes una bachata y estás jugando estás jugando en esa posición la verdad es que no no merece la pena que utilice la bachata vemos como a intentar cogerle tiro al box 155 pero también un dato muy importante estáis viendo que no está abandonado la base b es importantísimo jugar el centro de este mapa sobre todo porque el que gana el centro del mapa tiene muchas más posibilidades de ganar la partida vemos como aquí está controlado al t57 del proyecto 65 este es un movimiento táctico muy importante vale que tengáis vosotros claro que si no os marchéis de aquí intentar no marchar porque si tenéis apoyo de esos tres como tiene la de la izquierda es bastante importante los que es aquí y que tiro ahí 443 en el cachete del t57 35 sistema aquí muy valiente otros 338 eso le pasa por venirse de valiente ahora otro movimiento que está que vais a ver veis como se marcha del centro pero no se marcha del todo pero un tiro ahí para que no termine de asomar el el de 57 y vemos como no pierde de vista al is 7 está buscando tiro ahí pero el blindaje troll del del is7 le hace rebotar ese tiro si os preguntáis por qué estos bailes de la cámara tanto de un lado para otro porque es jugador puro de de táctil y juega a tres dedos o sea que si algún día queréis que os den una ilustración de cómo es jugar con tres dedos dejarlo en los comentarios pues en que también hay una técnica de cuatro dedos y qué buen reboche la sacaría la grilla en la grilla no va a tener nada que hacer aquí el anquita del medio hay que ver si decide irse para la izquierda de la derecha o simplemente queda por aquí a la derecha sabemos que está el fv hay que tener cuidado con el 183 ahí el buenísimo tiro 328 bueno van perdiendo por punto de captura 745 a 370 esto pinta realmente mal realmente mal hay que buena alza 461 con bala a e con la explosiva otra vez se quita muy bien a la este v a la que tiene que tener cuidado porque ahora viene por aquí por el detrás y por delante que tienen cuidado vemos cómo va a ir al centro ahora decide irse al centro porque sabe que tiene que ganar el centro porque sabe que está ahí el de 57 y tras el de 57 como sea 3 95 hay que las que no ha rebotado el de 57 pero los compañeros se lo quitan perfectamente viene aquí el 121 b el buen tiro le mete ahí abajo menos mal que está la grilla 15 aquí para apoyarle para poderle bajar un par de tiros así le da tiempo a la grilla disparar a él le mete uno de 475 así la grilla y le baja la grilla y le baja la grilla y le baja 461 así debe traería antes de morir buenísimo tiene la grilla y gracias a la grilla y se puede quitar al 121 limpiamente y aquí viene lo interesante la partida está contra dos enemigos habéis visto cómo se ha enfrentado el 121 con la grilla aquí se va a enfrentar al proyecto como estáis viendo ay qué buen tiro 348 le daño con traqueo ahí está viendo que viene el is7 y este movimiento muy inteligente sobre él el is7 no anda muy espabilado en este momento y decide irse a por el proyecto 65 ahí recibe daño fijaros le queda 88 puntos de vida 5281 quedan menos de 120 puntos para que capture el equipo rojo las bases el is7 ahora mismo le da por esconderse el día la partida perdida vemos como aquí está buscando al is7 tanto de un lado por el otro no sé yo si la ganará la perderán quedaros hasta el final veremos a ver en qué queda la partida no defrauda la verdad es que es interesante hasta el final aquí vemos como por proximidad pintar y ese 7 lleva h e intenta disparar de la parte de abajo pero ahí en el espaciado le hace solamente 38 puntos de daño 970 970 y adiós y ese 7 buenísima partida 5629 como he dicho se enfrentaron prácticamente a tres vehículos él solo se ha echado de equipo a las espaldas y bueno pues este es el resultado 4 destruidos 6 dañados una maestría como no podía ser de otra manera vamos a ver la cantidad de créditos que ha sacado que seguramente sean muy jugosos 274 mil créditos y vamos a ver lo que ha hecho el resto del equipo bueno algo ha hecho la mx 30 b pero ya os digo intentar en este mapa no quedemos en tierra de nadie e intentar ganar o bien el centro o bien a o bien c pero nunca os quedéis en tierra de nadie vale así que vamos a por la segunda red rey de la noche y no os la perdáis bueno pues aquí estamos con la segunda re-play de la noche es de switch pan 2020 con su 57 es del clan beta está en el villa del oro negro una batalla de supremacía o batalla de tier 10 y tier 9 no os lo perdáis porque es una batalla muy 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 entretenida así que vamos para ya decide irse al centro del mapa digamos que no va ni a venia va en la zona de los contenedores o eso me parece a mí eso va a parecer a mí que va a la zona de los contenedores a defender de mientras que vemos como se ha dividido mucho el equipo normalmente el 9 se debe de ir o normalmente se juega en zona de de medios vemos como a pegar primer tiro y qué lástima ese ese clic que ha ido justamente cuando está dando marcha atrás el tvp pero ahí ha metido el segundo tiro al mouse vemos como la parte de arriba en base a no hay nadie del equipo contrario está volvemos a ver en el igual que la partida anterior que controlar el centro del mapa es importantísimo y eso lo saben los jugadores veteranos como es switch tank 2020 que él ha sido uno de los que ha dejado sus gameplays en el servidor del canal vemos ahí como mete primer tiro al m5 y qué lástima se ha escapado ahí viene el fox poche le mete el primer disparo vuelve a echar para atrás recular hacia atrás están totalmente en crossfire le mete a intentar meter una h pero no le no él es efectiva y decide apretar aquí al fox o al centro vemos y cómo viene aquí al centro a afectar a dar apoyo a los pesados que están conteniendo el avance de los otros pesados en base en base de que tenga cuidado con él con el 60 que viene por ahí viene ahí el mouse no es el mouse en perdón el mouse en que mete dos tiros vuelve a recargar a ver se recarga vuelve a recargado le pega el tiro al 60 pp hay que a lástima se le escapa hacia arriba el disparo del 60 pp bueno de momento van las batallas está totalmente equilibrada ahora acaban de matar al fox que ya era hora de que lo mataran porque le habían dejado un suspiro vemos cómo intenta aquí baitear al 60 pp a ver si se hace el tiro ahí le da y ahí le hace oruga segundo disparo y tercer disparo vemos si está tirando a p no está tirando hit el 100 está con el cañón de estándar el cañón de 100 milímetros es el cañón del jack tiger que tiene bastante más de pm pero no tiene ese daño de 600 de daño más o menos así que es el cañón del jack tiger y el cañón del de 75 vemos como el 60 pp intenta intenta pero no ha podido esquivar la bala de del 57 aquí exista en el chiste se da cuenta que viene por detrás han aguantado los suficientes los pesados han aguantado suficientes pesados en base p para que le dé tiempo a esos medios se hace ligero a coger la parte trasera aún así aún así no está de todo ganada hay que tener mucho cuidado porque recordar que fijaros ahí como está el chip también un buen buen tiro segundo tiro contra que hoy qué lástima tercer tiro se esconde el chip tan aquí tenemos al tvp le mete un h de 644 buenísimo alfa la salida y vemos como el tvp ha eliminado al medio del equipo de sweet tank bueno espero que os esté gustando recordar que si no estáis suscritos que os escribáis que os unáis al servidor del disco para que así podamos compartir la replays como en esta noche de gameplays estamos con sweet tank y su de 57 vemos que van perdiendo por puntos de captura 270 a 200 a 450 en estos momentos 34 y de dos balas cargadas vemos como había visto por el rabillo del ojo al tvp pero está cerrado que quiere quitar al al chiste en aquí estará va a centrar el primer tiro segundo turn y que lástima de no tener el tercero pero se la quita y con un buen ramín un raben ahí a remanguille ahora solamente queda el tvp y fijaros lleva 6.800 de año el de 57 estoy a punto de sacar ya y ya sería el último auto cargador bueno cargador que me quedaría de los pesados igual también de tener para poder hacer esa comparativa especial que estamos esperando 6.865 una batalla súper rápida me ha quedado claro que el 90% de los mapas hay que ganar el centro y en este mapa de villa del oro negro no es una excepción así que espero que os esté gustando y vamos a por la tercera y última gameplay de la noche pero no antes vamos a ver todo lo que ha conseguido como no podía ser una maestría 166 mil créditos a ver qué ha hecho el resto del equipo bueno pues ha habido gente que ha hecho absolutamente nada como un 60 tp pero bueno él ha hecho suficientemente daño ha hecho de carry de la partida para que su equipo pudiera ganar esta partida así que vamos a por la tercera y última gameplay de la noche bueno pues aquí estamos con la tercera y última replay es de un conocido del canal y un buen amigo este de boinas verdes del clan live con su jaguero ya pancer de 100 no sé cómo lo llamáis aquí ya parte de 100 y aguero no lo sé exactamente está en los comentarios es una batalla de tier 10 supremacía en el mapa de canal vemos aquí como está apuntando al seto mágico donde se suele poner siempre todos los medios y ligeros así si tira para atrás el seridan está clarísimo 772 así que por favor ligeros acordados de que siempre va a haber alguien mirando ese seto ahora ya se ha ido satisfecho tiene que tener una sonrisa en la boca y vamos para allá vamos vamos como cómo se dirige a la base hasta la base de él vemos aquí como tenemos el nuevo td del vuelo tan blitz no sabíais que qué vehículo es es el vikers aquí a su izquierda tiene el nuevo td el vikers bueno a ver si de que engancha otra vez a un 555 adiós la ley se dirán la verdad que como se te ocurre salir por ahí por favor hijo mío sabiendo lo que hay por el otro lado que ya te ha llevado una vemos aquí como la bachata si arriesgado que por los pelos no se ha llevado un regalito vemos aquí como está echando para atrás el test es de dos otros 780 este tipo de vehículos el japán selección es de los que te cuando aciertas el disparo que genera una sonrisa de oreja ahora está sabiendo que es que le estás destrozando la vida a ver el tercero cuarto cuarto otros cuarto tiro con 700 de daño es ya os digo es el mirar aquí tenéis el nuevo td de guantanlice piques está compartiendo la línea con él con la fv y bueno van ganado 32 vemos aquí como está también altro típico sitio de cruce aquí a otro td fijaos que no se está moviendo prácticamente nada de mapa y se ha vuelto a girar fv bueno habrá dado a otro ya estaba delante del fv prácticamente seguro hay dos fv una se lleva el tiro casi seguro mientras estaba pintada la otra eso me lo puedo yo seguro lleva 2800 de daño va perdiendo 3 a 4 una lástima que la verdad que el equipo contrario y el equipo suyo se han automáticamente se han suicidado se han expuesto demasiado vemos que como el 100 de la fv están por la derecha así pega otro hay y el fv en su vez de ración acción a 183 820 que rol más rico papi ahí 3 a 4 434 a 484 puntos de captura este es un vehículo en el cual te tienes que tomar la vida con filosofía y relajación no hay que ir a ningún sitio hay que estar chill de chile saber que la movilidad que tiene ser reducida saber el sitio donde tienes que estar para sacar y potenciar el cañón fijaros cómo se da la vuelta sabiendo que por el otro lado le viene el 100 y el 4005 sabe que le vienen por aquí así que se da la vuelta el de chill me imagino a todos los burkas de dentro del tanque cantando la arenga y no sabe lo que la arenga dejando en los comentarios y nos pondré lo que es la arenga de caballería a ver 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 ha metido a ea a la torreta del fv 4005 y recordar que se va a recibir un bufeo bastante importante el 4005 va a recibir una bala más o sea ojito que se puede convertir en la nueva estrella de la muerte que no sabéis cuál era la estrella de la muerte dejando en los comentarios y subiremos una foto de ella de lo que era la estrella de la muerte la paz central en la waterpark como la llamaban antes antiguamente en vueltas pc vemos que él va a su tranquilidad va perdiendo 45 pero no decide ir de frente sabe que por aquí está el pie está en vez está en esta zona de por aquí o bien está en los puentes así que él va a sus 25 kilómetros por hora va aquí a resetear base b vemos que está en el 100 a la izquierda suya ha ido a la búsqueda suya no ha sido pintado no ha sido pintado en la panza del 100 no ha sido pintado defender yo defende poina adiós fv queda el otro td el otro td que está en base a que es el vickers está en base a capturando base a con esa velocidad que el eje que le caracteriza ahí sabe que es por aquí está le tienes lo bueno es que está a full de vida y el 100 tiene que apuntar bien para meterle el tiro y qué lástima y la ha recibido daño creo que ha sido del guanzú 113 otro td bastante peligroso por el alfa que tiene no tiene tanto tanto blindaje como es el japán cereciense pero hay que aguantar aquí ahora no tienen dos bases dos bases y el equipo rojo tiene uno así que vamos a ir viendo aquí abajo 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 778 fijaros como ahora ya empieza a funcionar el blindaje del japán cerecien aquí juega con los ángulos fijaros que no nos repara nos repara la oruga decide que no está tan expuesto que muchas cometemos el error de enseguida que nos trajean dar el auto reparación ahí a la izquierda se viene se viene se viene ahí de la lateral mil del año fue el gote bueno 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 qué lástima ha recibido ha recibido daño de la guanzú 113 el menor que está apoyado por el otro td que está ahí en la parte de atrás dándole el apoyo suficiente para ver si se puede quitar al al 100 es realmente realmente es increíble como alguien puede jugar el vickers light de esa forma 665 de esa forma y pensar que lo está haciendo bien 813 ha capturado otra partida otra otra base pensar que es lo está haciendo bien toda la partida ahí le han matado una lástima vamos a ver lo que ha hecho el vickers light al final de la partida bueno vamos a cortar aquí y veimos el resultado de la partida si la ganan o la pierden bueno pues al final ha sido una victoria con la con la inestimable ayuda del vicker light al final bueno como veis ha hecho 7 mil 656 del año tres muertes ha trabajado muy muy bien hay que dar las felicitaciones a las colinas verdes y bueno espero que os haya gustado esta noche de gameplays que si no estáis suscritos o suscribir es que os paséis por el disco que me dejéis vuestras gameplays si queréis salir en otra noche de suscriptores o de gameplays como lo queráis llamar y ahora sí nos despedimos hasta el próximo vídeo hasta luego suscríbete que es gratis